¿Qué onda amigos de Enmascarados? ¿Cómo están? En esta ocasión en una nueva entrevista tenemos a Shere Khan. ¿Cómo estás Shere Khan? Yeah, ¿cómo estás bro? Mucho gusto. Gracias por la invitación y pues estamos rock and rollando como siempre. ¿Y pues qué te parece si vamos empezando? Claro que sí, con gusto. Se ve el de la Super Yubico. Así es. ¿No puedes platicar más o menos el concepto y tu plan o proyecto en esta copa? Claro que sí, fíjate que después del torneo Fuego Nuevo de Lucha Madre, no sé si lo viste en el canal de Más Lucha, el señor Juventud Guerrera visualizó mi trabajo y se contactó conmigo. Para mí pues fue un honor, ¿no? Que Juventud Guerrera, por su trayectoria y todo lo que ha hecho en toda la lucha libre mexicana y mundial, se haya fijado en mí y me haya contactado. Pues para mí fue un gran honor. Después me comentó que era un torneo con 16 participantes y pues yo encantado. No lo dudé ni un momento ni un segundo y acepté la invitación y he estado entrenando al límite para realmente llevarme a ese torneo. Este torneo es bueno. Apenas anunció que probablemente pueda ser pauta a que Juventud Guerrera decida tener un junior. Entonces, imagínate, para todos los que estamos ahí, tener ese junior o ese NG, pues estaría súper cañón, ¿no? Realmente, pues sí, sí quiero ganar, quiero demostrar que soy el mejor en ese torneo y pues qué mejor que los premios ya sean habituables, ¿no? Yo sé que sí te gustaría tener ese Juventud Guerrera Jr. o la nueva generación. ¿Le darías otro toque diferente funcionando este estilo que tienes ahorita con el del personaje? Fíjate que yo tuve muchos ídolos dentro de la lucha libre. Jerry Estrada, Heavy Metal, Cibernético, Vampiro Canadiense, Juventud Guerrera. Entonces, creo que todos tienen algo en común, ¿no? Como que ese estilo extravagante, ese rockstar, ¿no? Entonces, yo estoy muy a gusto con mi personaje. Realmente le he dado una vuelta y me he puesto a estudiar y sentir lo que, más a mis gustos y a mi vida personal, hacerlo proyectar al personaje, me ha costado un poquito trabajo, pero me encanta hacerlo. Y basándome en esos, en esos superestrellas que ya mencioné hace ratito, yo creo que a veces a los, bueno, no a todos, pero a veces funciona, ¿no? Es como una moneda al aire en el aceptar o a veces el rentar o el ganarte un junior o un NG. Recuerdo a, no sé, al imposible, ¿no? Por decir algo que tiene el Fuerza Guerrera nueva generación. Es que le va bien, ¿no? Que se le ve bien el personaje, le dio otro, otra característica. Yo creo que si yo me ganara ese junior, seguiría siendo yo, seguiría siendo el mismo personaje, seguiría siendo la misma esencia, el mismo rockstar. Y creo que no, realmente no se, no se notaría mucho la diferencia en cuanto a Juventus Guerrera, cuando tenía mi edad, a mí, ¿no? Ese estilo, ese rockstarismo, ese, esa energía, todo eso, entonces creo que se me haría muy fácil y no habría tanta diferencia en, en los personajes, en el estilo. Ese torneo de Lucha Madre, ¿qué experiencias te dejó? Bueno, pues, para, bueno, te platico rápido. Lucha Madre es un colectivo de, de varios compañeros que nos decidimos a no tener un promotor. Porque a veces, eh, es muy importante un promotor dentro de la lucha libre, pero ahora creo que la diferencia es que ahora no hay un tanto promotor conocedor de lucha libre, ¿no? No sé, como Antonio Peña, que les daba los personajes a, a los luchadores, que tiene una visión tremenda, entonces nos fijamos en eso y, y algunos ya teníamos problemas con, con algunos, este, no problemas, o diferencias, vamos a llamarle, con algunos promotores, entonces decidimos hacer realmente este colectivo porque también creímos que los personajes y las historias se habían perdido en, de alguna forma dentro de la lucha libre, pero ya no tenían un seguimiento. Entonces decidimos hacer esto, eh, y somos un colectivo tanto de luchadores como de varias personas, ¿no? Está en la fotografía, en la edición, en, en todo esto. Y, y, y pues ha salido bien, aparte de que todos somos buenos luchadores y nos exigimos bastante, ¿no? Ahora, eh, ahora este torneo de Fuego Nuevo me sirvió bastante de aprendizaje, eh, porque fue un torneo realmente cardíaco, todos pudimos haber ganado este torneo, todos eran muy buenos, todos teníamos el mismo talento y las mismas probabilidades. Yo me enfrenté en la primera fase a mi profesor mismo y no pude avanzar. Creo que es una persona él mismo con, con mucha experiencia y que, y que creo que todavía hay mucho que aprenderle al profesor. Ahora existe una realidad todavía por, por el campeonato de peso ligero. Y pues nada, me deja rivalidades, me deja aprendizaje y sobre todo que me deja el, que se haya pasado por más lucha, como que ese, esa exposición, ¿no? A, 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 a estas personas, como Juventus Guerrera, como a, a todas esas promotoras o a todas esas páginas que, que checan movimientos en Instagram y les gusta y como que fue una ventana realmente para, para que la gente me vea a mí y a mis compañeros. También se te vio con los hermanos Calavera, con Jerry y con Glyn. Exacto. ¿Fue parte esa evolución de tu equipo, de tu esencia, Lucha Madre? Sí, mira, realmente yo, eh, toco el bajo, toco el bass, tenía una banda antes de, de un rock alternativo con mis compas, ya sabes, de adolescente, en la prepa y, y ya traía como que, te digo, ese rockstarismo, pero no sabía cómo explotarlo de alguna forma. Entonces, y le busqué, yo fui, eh, hice la facción de los Ronin antes con Memo Romero y éramos como una especie de samurái y todo eso, pero no me he adaptado a tanto, este, incluso en los Lions Club con, con Mr. Leo y Metal León, ellos tienen un estilo, pues, muy distinto y a lo mejor otros personajes distintos. Aunque son mis carnales, los quiero mucho a los dos y me enseñan muchas cosas, pero creo que cada quien agarró su, pues, su camino, ¿no? Este, Mr. López tiene otro estilo más, más energético, más, no sé, más fiestero, por así decirlo, Metal León es, es un poquito ahora, ahora que es el León Dorado más, más serio, más técnico, más profesional. Y, pues, viendo a ellos que se fueron de diferente camino, eh, pues, yo, yo me quedé solo, ¿no? Yo me quedé así como que, bueno, pues, tengo que hacer algo. Eh, tengo muy buenos amigos y me dijeron, pues, busca realmente, pues, dentro de ti, eh, y explótalo. Entonces, agarré las cosas y todo lo que yo tengo de, pues, de mi persona y lo quise adaptar. Y, pues, era el regreso de los Calavera en Lucha Madre, ¿no? Tanto tiempo que se desaparecieron Gary y Glenn Calavera que son 100% rocanroleros. Entonces, pues, se nos ocurrió la idea de, precisamente, de eso. Y muy basado en la vida real, ¿no? De que Gary me encontró un poco solo, él estaba solo, Glenn estaba un poco anexado. Y, este, y, pues, nos juntamos. Y creo que se ha combinado muy bien como que ese estilo irreverente y locochón y descabellado de los tres. Entonces, hemos tenido ya algunos encuentros y realmente nos hemos adaptado bastante. Y, este, y, pues, sí, con ayuda de amigos y con ayuda, precisamente, de ellos y de mi persona, la que está bajo de esta máscara, pues, se complementó, se complementó todo eso para realmente hacer la historia, ¿no? De este nuevo rockstar. El proyecto de Lion Club, pues, ya tiene un tiempo que se dejó de ver, pero durante su, su actividad, llamó mucho la atención, pues, fueron muy nombrados durante ese tiempo. ¿Por qué fue que se desintegra? Bueno, fíjate que yo creo que fue mala suerte. Realmente, mira, te voy a contar la historia. Yo llegué al Hércules y los vi a ellos. Sí los, eh, eh, les hablaba, pero así como que de hola y adiós, ¿no? Y los conocíamos. Pero, pues, ellos estaban muy adaptados, muy acoplados. Este, yo llegué un día entrenando al Hércules. Estaban cargando pesas como enfermos porque así cargan ellos pesas. Y me acerqué a ellos y les dije que si podía juntarme a ellos. Yo realmente estaba buscando como que un cambio en físico, en hacer las cosas bien. Y primero me vieron así como que, ay, este, este chavo nos va como que atrasar o nos va a quitar ritmo. Pero me dijeron que sí. Sí, siento que me pusieron algunas pruebas así de, ay, que acargue lo mismo que nosotros. Y no, no. Y este, y dijeron, no, pues, al otro día va a amanecer adolorido. Ya no va a querer venir. Y al otro día yo seguí ahí, seguí, seguí. Se empezaron a hacer mis, mis, mis carnales, mis compas. Se decidió hacer el Lions Club, eh, para que no, porque creo que solo Lions Brothers siempre van a ser dos. Ellos ya tenían su historia y queríamos como que empezar algo, algo nuevo el Lions Club. Y se empezó a hacer, ¿no? Sacamos las playeras, tratamos de buscar varias luchas. Pero, ¿qué crees? Jamás nos tocó alternar los tres juntos en un ring. Jamás. Eh, digo que fue un poquito mala suerte. Ya llevamos algún tiempo. Yo ya había alternado Metalion y yo, o Mr. Leo y yo, pero nunca los tres. Se estaban arreglando algunas fechas y toda esa onda. Y justo, eh, Metalion se, tuvo el accidente y se rompe el, el brazo. Y se paró la actividad del Lions, del Lions Club. Seguimos en algunas poquitas fechas, Mr. Leo y yo, pero, pero como que si nos hacía falta mucho Metalion. Después se curó, se curó Metalion. Mr. Leo estuvo mucho en acción, lucha libre y se lastimó la rodilla en alguna lucha. Y también lesionado otra vez. Entonces, estuvimos como que parados un poco. Después pasó todo esto, ¿no? Yo creo que la lesión de Metalion lo hizo reflexionar bastante en cuanto a, lo hizo un poco, lo hizo madurar. Y tomó la decisión de, de ser el, el león dorado. Y este, pues muy respetable y todo. Y creo que se le ve bien el personaje. Creo que le hacía falta esa, esa madurez a él como persona también. Y Mr. Leo también tomó como que su camino, ¿no? De hecho, no sé si viste que regresó a su máscara antigua como que con trencitas. Y ahí él tiene como que otro estilo, otra, otra, otras ideas. Realmente no, jamás discutimos. Siempre hemos sido muy buenos carnales. Yo los quiero un chingo a esos dos. Me han enseñado un buen. Realmente son mis hermanos y los veo como mis hermanos mayores. Pero sí, muy respetable. Creo que en algún momento todos maduramos. Y creo que a los tres nos, nos funcionó el madurar y cada quien agarrar su camino. De hecho, desde el primer capítulo también, Mr. Leo fue de los grandes regresos, ¿no? A lucha madre. Y regresó atacándote. Yo sé que es de la forma deportiva. ¿Te gustaría llegar a una rivalidad con él y culminarla en un máscara contra máscara? Wow, claro que estaría. Sí, de hecho, en esa función, él era el único como que quedaba con la playera del Lions Club. Bueno, pues a lo mejor sintió como que ese miedo, ¿no? De, bueno, estamos trabajando en esto y que se acabe solo así, pues está cañón. Y por eso subió a atacarme. No lo esperaba. Digo que yo los, los, para mí son mis hermanos mayores. Entonces, estaría padre. Los dos nos conocemos súper bien. Mr. Leo, para mí también es un luchador completo. Él sabe taekwondo, sabe box, sabe muchas disciplinas. A veces nos poníamos a boxear ahí con él, en las marciales mixtas, toda esa onda. Y sí nos ponía una reverenda friega. Me gustaría mucho. Creo que Mr. Leo es un luchador muy aguerrido y que necesita esas oportunidades, ¿no? Que necesita, que necesita crecer, que necesita como que la gente vea su capacidad. Entonces, para mí sería un gran, gran, gran rival. No me gustaría tanto llegar a la lucha de máscaras porque existe ese, ese cariño entre nosotros. Pero si se llega a ser la rivalidad, tiene que llegar a algo, pues, pues tendremos que, que aceptarlo, ¿no? Que, que no llegue a ser como Targón y Fuerza Guerrera que tantos años y jamás culminaron su rivalidad. Pues sí, yo creo que iría en contra de mi voluntad el apostar máscara contra, contra él. Pero si se llega a dar las circunstancias, pues creo que sería un muy, muy, muy buen encuentro y buenas luchas. Muy buena rivalidad. Surge el nombre y por la imagen que tiene actualmente Sher Khan. Yo sé que lo has ido cambiando, pero ¿cuál es la idea principal? La idea principal fue, yo era, soy fan de Tiger Mask, el primero, Saturo Sayama. Y dije, cuando lo veía en sus videos, decía, guau, yo quiero, yo quiero ser como ese señor. Con qué facilidad hace las cosas y, pues, realmente era el santo japonés, ¿no? Todo un ídolo. Yo quiero ser un tigre. También después vi a Eddie Guerrero como un black tiger. También me súper enamoré de ese personaje. Yo siempre quise ser un tigre. Entonces, justo cuando me cambié el personaje, estaba saliendo el live action de El Libro de la Selva. El Libro de la Selva. Y si recuerdas el antagonista, precisamente Sher Khan. Me identifiqué mucho con el personaje y era un personaje muy rudo y fiel a sus ideales. Entonces, pues, me gustó y combiné las dos cosas, ¿no? El ser un tigre, el nombre. Y aparte no quería ser un tigre porque había que Tiger no sé qué, que el tigre fulano, que el tigre mengano. Entonces, y vengalas también como tres. Entonces, yo quise ya no llamarme tigre y el nombre Sher Khan, que en hindú significa rey tigre, se me hizo agradable y se me hizo como que diferente. Entonces, solo te quería agradecer por esta pequeña entrevista. La verdad es que salió una plática muy interesante. No, pues, muchas gracias a ti por la invitación. Este, por tomarnos en cuenta. Y, pues, nada. Ya sabes que cualquier cosa, pues, aquí estamos. Y, pues, que sigan rockeando, ¿no? Perfecto. El día sábado lo estaremos compartiendo. Y, pues, un saludo a toda tu audiencia. Y, pues, nada. Que sigan viendo estas entrevistas. Gracias por la invitación. Muy buenas dinámicas. Pues, aquí estamos. Pues, muchas gracias. Pues, nos andamos viendo en alguna función. Muchas gracias, hermano. Que tengas buena tarde. Igualmente. Gracias.